¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Hey! ¡Marazón, vajaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Marazón, vajaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Hey! ¡Marazón, vajaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Marazón, vajaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Oh, no hayaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Hom! ¡Oh, no hayaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Oh, no hayaná, pago vano re, sodáro, un santo lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!